mira como ellos están más de reír están ahí nervios hola hola amigos muy buenos días estamos hoy con rebeca la canche la marta y la vera lee y así y chiqui hola a todas y tenemos por este lado a doña marta bueno bueno hoy vamos a hacer algo muy bueno importante y calidad y diferente y bonito porque son tres muchachos bueno cuatro muchachas muy bonitas que tenemos el día de hoy hoy obsérven las como andan de pies a cabeza este bueno vamos a hacer algo chiqui vecinos queremos hacer pero esta vez que la vas a transformar bueno ahorita con su pelo liso porque se los vamos a planchar este doña marta nos dio permiso este para que le hagamos así unos arreglitos a ellas también para que aquí trajimos lo que vamos a necesitar trajimos su spray la plancha la chiqui y dos planchas que yo ni está enfocando y dos planchas que yo tenía y una flauta porque como somos tres y para meterlo verdad anda allá anda atrás doña marta yo andaba buscando el de los coloches pero no lo encontré entonces les vamos a planchar el pelo le vamos a dar una manita así bien chiquita y como a ellas la chiqui les regaló vestidos y como a ellas la chiqui les regaló vestidos y hay personas que le han regalado zapatos entonces como ustedes van a decir en qué momento se los ponen porque siempre cuando salen en los videos salen así ve como los ven entonces ellos quieren ver como en qué momento se los ponen entonces hoy las vamos a bueno no las vamos a bañar vamos a esperar que se bañen después las vamos a bañar ayudar a arreglarse para que ya se vean lo bonitas que son y a ustedes lo que le han regalado a estas hermosas muchachas sí y ahí está doña marta dice doña marta que ella también quiere que la bañemos son romarios son romarios hay que bañarle dije voy a sacar un video así bañándose ay no dios mí no voy a bañar dije voy a sacar el video así bañándose dios mí no voy a bañar dije voy a sacar el video así bañándose entonces ahorita se van a ir a bañar verdad si una por una un tiempo se rascan se rascan se pastean se pastean esa chiquita ya está otra una de chiquita se hace así si vamos oigan no oigan bueno vamos a continuar en un rato cuando ellas ya estén bañaditas miren cómo se miran al ratito ya se van a ver diferentes bueno continuamos aquí tenemos a como se llama? Rebeca Rebeca va ella ya se bañó también tenemos a Yassi que ya se bañó también mira dónde está la bola cubriz y tenemos a la cancha también que ya se bañó que ya está esperando para y que ahorita vamos a comenzar y tenemos por aquel lado a ay ahí está doña Marta desapareció bueno entonces vamos a comenzar ahorita con ellas dos para para qué? para empezar? si porque todavía falta a falta a Marta y Derali para que ellas se se bañen y entonces ahorita vamos a empezar y van a ver cómo se ven de calidad y diferente porque siento que cuando uno se arregla se ve bien distinto como anda todo greñudo y todo así cuando uno se pone su manita de gato se ve bien bonito uno ¿a que si? si yo le pongo la manita de maravón y está la manita de gato y listo la y así uff automáticamente cambia de pieza a cabeza dice como es manita de gato ajá si bueno amigos ya continuamos aquí con las con las chicas con la ya aquí la chiqui hola la canche yo voy a arreglar a la verali entonces como se llama la ya aquí está arreglando a la canche a la canche y la chiqui está regando regando jajaja lo que pasa es que ya se fueron a a bañar y la que falta es la Marta porque yo a ella la iba pinciando yo la iba a arreglar pero como todavía no se bañaron entonces para mientras que ellas se van a bañar entonces nosotros nos adelantamos a hacerle el cambio bueno ahí ya las están peinando les van a alisar bien el pelo las van a maquillar las van a cambiar a la canche casi no se nos puede tocar mucho a la canche la verali no ha terminado ah no tenía bien tu cabeza la verali quien es la verali? la que voy a hacerlo yo si si como te sentís canche? como te sentís como te sentís que te están este planchando tu pelo alisandolo canche movamos las siñas para que me des ese poco de pelo sentite segura canche no hay banco aquí no hay banco aquí ahí están ahí están si porque este lado es donde tiene madre entonces como pueden ver aquí están la Jackie la chiqui arreglando a la yo a la canche y la chiqui a la hay unas que dijeron que ellas se van a querer que me maquillen quien fue la que dijo que si? la Rebeca ella no quiere solo la boca no dijo que te maquillen si tienes que decir si o no si si quieres porque si no quieres no te pintamos nosotros no podemos obligarte la que no quiere es la Marta a ella si no a ella si no no te gustó a mi antes no me gustaba la pintura a ver yo decía yo no me voy a pintar se viene pintando hoy le digo a ella si ya si pero esta medio pintada y después le gustó a mi me gustó la pintura ajá poco a poco me fue gustando saber por qué cuando uno va creciendo ya le van gustando las flores ah si pero ella si también no me gustaba ahhh bien a mi si me gustaba desde chiquita si por eso lo digo ma cuando yo estaba en sexto una vez me fue a cachar mi papa que estas haciendo? me dijo si me fue a encontrar que yo me estaba pintando como con las pinturas de la Lisette de mi hermana ella se pintaba y me jugó a encontrar pintándome me regañó si me regañó si me regañó bueno entonces amigos como pueden ver ahí están quedando las pantajas bien bonitas la que no ha seguido la que no ha venido es la ni la es que ya se fueron hay unas que se fueron a bañar hay una digo yo como se fue a la vuelta ajá bien lisito le estas quedando el pelo a ella ve si bien bonito y ella tiene la cancha mira el esta bajando va entonces vamos a continuar cuando ya estén arreglando a las demás hola hola amigos estamos ya aquí este continuando verdad con lo que es la maquillada de las niñas se están maquillando vamos a ver canche mira para acá mira esta quedando mira la cara le quedo bien bonita va mira para acá mira para acá miren se mira bien bonita ven queda un poquito mas blanquita por eso si y tu base le estaba quedando así oscura yo tengo un polvo idéntico para tu base que esta esta mira pero yo vi que la base de para ella era muy oscura mira ah si si y en cambio estos son mas claros entonces le estoy echando mejor de este para que le quede bien bueno entonces y aqui estan maquillando a la como se llama Rebeca La base se va ya la echas ya se va ya se andas cargando para los cachetes no yo no uso rubor ya andas cargando mas y yo no cerro entonces aqui si ven con la canche ven mira ya esta viendo en el espejo cerralos o si ves? no, es que ella es la apacha como que vas a mimir le digo yo le estoy echando un color suavecito porque ella ella es clarita y no le gusta tampoco la marta ya está lista solo para que la arreglen mira marta, la que ya no apareció a su otra hermana a usted yo miro que ella no regresó así como estabas viendo está bien vamos a ver, aquí la están pillando, vamos a ir a ver allá cuando ahí ya no rugaste el ojo se manchó, es que como ella no están acostumbradas si, como como cierra el ojo mira como se terminan bueno amigos entonces estamos aquí ya finalizando este video la cancha ya casi está ya ahora a ella no le van a planchar el pelo solo se lo van a hacer una trenza y aquí a ella le están quitando el maquillaje y ya le quitaron, ya le plancharon el pelo aquí a la rebeca, a ella le plancharon el pelo y a la, que le vas a hacer una trenza va una trenza que le caiga aquí ve y como ella tiene su pelo entonces solo se le va a poner aquí ah ya y solo falta la Marta que también le van a hacer una trenza dijeron, la chiqui se lo va a hacer y la ya que le va a hacer la vera alí si porque yo no puedo no puedes yo no, yo pues no me entré en su pelo una trenza francesa, mirad un francés deja ver en la casa nada más y aquí de este lado va a ser el francés mirad, ay yo me imagino cuando ya vayan a ser más grande a la, como se llama, a la cancha le eche base le eche polvito le eche sombras le eche polvito ajá creo que ya he prendido eso no, no, no entonces ahí están las patojas ya la yo a esa le eche base y pestañol y en los labios, pero se lo quité solo quería ver como le quedaba el color el color mira como le quedó, se quedó bien liso, mira si, como es bien largo, por eso le quedó bien liso le quedó bien liso a mi me gusta ese pelo de él es bien bonito y cuando yo se lo mire, se lo mire bien poquito por eso cuando uno se lo plancha se le hace más pelo si porque yo de vista, por eso le dije que iba a ver tu pelo le dije ajá la chiqui las perezas quedan bien bonitas a mi como me gusta si yo no me lo hago porque no tengo mucho pelo entonces ahí les están haciendo si, si lo hago, se me queda todo así como que estuviera, como que no tuviera pelo si si, entonces por eso yo no me lo hago casi si, entonces por eso yo no me lo hago casi ahí está beca a mi se me gusta mucho vas a dar la cámara así de ya 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 esa chiqui ya así ja jajaja carajaja jajaja no bueno entonces vamos a dejar este video por acá este como pueden ver y nos vemos en la siguiente parte si, así es a las chicas bueno nos despedimos y nos vemos Hasta luego